La lista del voto femenino en la Argentina va a haber un acto en el Instituto Patria. Les quería comentar esto porque me parece un dato no menor. Todos sabemos cuál era el gobierno existente hace tres años y sabemos quién fue la impulsora que supo recoger lo que estaban librando no solamente en las mujeres, sino en el conjunto social popular en la Argentina que fue Vita para impulsar el voto femenino y conseguir esa consigna. En buena medida fue una de las razones por las cuales volvió a triunfar el peronismo en las elecciones subsiguientes, ¿no es cierto? por el voto femenino. Y se instauró el partido peronista femenino que el general Perón supo, una vez muerta Vita ir haciendo declinar y languidecer hasta que dejó de existir. Es un dato no menor porque en alguna medida habla de esta cuestión de las luchas de poder. Es decir, yo creo que el tema de género en nuestro país y en este sentido quiero destacar que cuando nos ocupamos de las cuestiones de género no nos ocupamos solamente de la cuestión de las mujeres sino también de los bisexuales, de los transexuales de todos los héteros y no héteras que puedan existir ¿no es cierto? porque precisamente en función de la necesidad de reivindicar y de plasmar derechos sobre el manejo del cuerpo abarca ese amplio sistema de género ¿no es cierto? que la sociedad moderna ha ido registrando. A mí me parece que comparto enteramente la postura de Jorge Bernetti en cuanto a emitir una carta sobre la mujer si bien no está mal y soy partidaria de registrar en esa carta las cuestiones que hacen a la lucha por la identidad de género por la despenalización del aborto por un montón de etcétera que no voy a repetir pero diría que me gustaría discutir cuán revolucionario es el Ni Una Menos cuán revolucionario cuanta capacidad transformadora implica la consigna ¿no es cierto? de la igualdad de género de las políticas de género y de la participación y protagonismo de la mujer en la vida política, social, cultural educativa, etcétera en una sociedad yo no sé si comparto enteramente cuando Averbisky escribió que el Ni Una Menos último había sido el 17 de octubre de las mujeres pero sí creo que hay en ese concepto algo así como estamos pisando una necesidad de una transformación profunda de la sociedad y como siempre hay una discusión entre reforma y revolución que durante el kirchnerismo también existió tal vez no enunciada de esta forma me gustaría mucho que la nueva comisión de políticas de género incursione en esa cuestión en ese debate que debatamos esa cuestión acá también obviamente ¿no es cierto? y que eso se pueda plasmar en una carta ¿qué piensa carta abierta sobre la lucha del feminismo y de las mujeres en la Argentina? ¿cuán revolucionaria o cuán transformadora de la sociedad es en tanto y en cuanto esté transformando no solamente mecanismos instituciones instrumentos sino también ideológicamente creando una nueva subjetividad y me parece que ese dato no es menor y en consonancia con algunas intervenciones anteriores creo que es el tema fundamental a explorar todas las demás cuestiones en alguna medida están vinculadas con esa con ese debate ¿no es cierto? el tema de la despenalización del aborto como el tema de el uso libre o la disposición libre del cuerpo de la mujer sobre su propio cuerpo como otras cuestiones que hacen a las políticas de género está instalado en el debate en la sociedad lo que todavía me parece que no debatimos consistentemente y sistemáticamente es el carácter revolucionario y transformador estructural de esas demandas de las demandas del movimiento feminista y del movimiento de mujeres pero lo separo un poco porque hay diferencias que algunas tienen que ver con el anarquismo cuando Leonora va del cuento de Blancanieves yo pensé todos los cuentos por lo menos los cuentos europeos que recogen la tradición oral que hicieron los perrol y demás recogían la tradición oral de las leyendas y de los mitos europeos hablan de brujas el único brujo que conozco es el que es Merlín Merlín ¿no? era un brujo era un brujo exactamente ¿no? la figura de la bruja fue una figura para perseguir a numerosas mujeres que ejercían derechos de hecho ¿no es cierto? que estaban vedados para las prácticas sociales políticas y culturales de la época así como muchas mujeres se metían en los conventos para ejercer la propia libertad sobre su propio cuerpo el gran escritor Gunther Grass tiene una novela que se llama El rodaballo que yo les recomiendo leer porque ahí van a encontrar un montón de cuestiones que uno las miraba antes de una manera y ahí están iluminadas sobre lo que son lo que era la vida en los conventos y las libertades que las mujeres se daban a sí mismas estando adentro de los conventos porque la sociedad se lo negaba creo que tenemos una tenemos también en esta carta que hacer una reflexión autocrítica o una reflexión crítica sobre las políticas de género del kirchnerismo las leyes obtenidas son maravillosas la despenalización del aborto no la conseguimos pero la instrumentación de las leyes la reglamentación de algunas de ellas y su práctica y efectivización en territorio fueron muy difíciles de conseguir y ahí tuvimos un obstáculo que fue el Consejo Nacional de Mujeres que no se puso a las pilas suficientemente para llevar adelante todo lo que implicaban sus funciones y sus tareas en relación con estas maravillosas leyes que se habían conseguido obviamente todos sabemos el rol de la iglesia la incidencia de la iglesia no solamente de la iglesia católica las evangelistas también que pueden hacer una competencia de reaccionariedad si se puede usar esa palabra con respecto a estas cuestiones en relación a la iglesia católica pero hubo una debilidad muy marcada muy marcada ¿no es cierto? en este aspecto en el Consejo Nacional de Mujeres el Movimiento de Mujeres había pedido y había pedido al kirchnerismo la creación del Ministerio de la Mujer y eso no se pudo completar me parece que esa también es otra de las cuestiones sobre las que hay que trabajar no porque un ministerio vaya a resolver las cuestiones de género ni una ley las resuelve porque eso tiene que ver también con legislar sobre algo que ya existe sobre un grado de conciencia y organización que ya existe para transformar esa demanda en ley pero también luego toda una lucha para que eso se lleve a la práctica y vencer todos los escollos que suelen aparecer que son muchos más de los que uno se imagina y tenemos que en ese caso el tema de salud la carta de salud también puede solaparse en tomar la cuestión de salud la cuestión de género pero la cuestión del aborto como una cuestión de salud pública que es fundamental las compañeras que hemos participado de la campaña por la despenalización del aborto lo hemos enfocado siempre como una cuestión de salud pública y no solamente como una cuestión del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y también sobre todas las políticas preventivas porque al aborto se llega no se llega solamente por una violación se llega porque hay violencia de género porque hay abusos pero también porque no hay educación sexual la ley de educación sexual integral de la Argentina es una ley muy avanzada pero muy poco ejecutada en la práctica en las escuelas y eso se debe principalmente a la influencia de las religiones y a la influencia también de una estructura educativa muy autoritaria como es la de la Argentina incluso la educación superior me parece que esas son cuestiones que tenemos que ir tocando y mantener este debate que se ha iniciado sobre las cuestiones de género en nuestro espacio si bien antes también lo hemos tratado creo que ahora tenemos la oportunidad porque el movimiento de mujeres ha crecido y ha crecido en base a la tragedia compañeros no ha crecido en base a otra cosa ha crecido en base a la tragedia de los femicidios y esa es una cuestión no menor no podemos ni debemos esperar mucho más tiempo pero tampoco tenemos todas las herramientas para enfrentar exitosamente a los femicidios porque tenemos una ministra de seguridad que es un ejemplo negativo de todas las políticas que nos podamos imaginar de las políticas de seguridad que tienen que ver con las mujeres muchísimo más de las políticas de salud bueno lo que dijo Jenner recién es patético y eso también se va a ver en el caso de las cuestiones de género porque las operaciones de transformación de mujeres en varones y de varones en mujeres por el tema de la sexualidad autopercibida que se hacen en los hospitales públicos en La Plata hay un hospital que es pionero en esa cuestión no se van a seguir haciendo no se van a seguir haciendo porque son extremadamente costosas y entonces la medicina privada las va a tomar para sí y entonces las compañeras que se ganan ganan la vida haciendo la constitución para juntar unos mangos para hacerse las operaciones en caso de no poder recurrir al hospital público van a estar condenadas de por vida entonces tenemos que pensar en todas estas cuestiones tenemos que pensar en cuáles son las herramientas legales y cuáles son los mecanismos de pelea para los cuales conseguimos esa transformación que no las tenemos que conseguir solamente las mujeres esto que estoy diciendo es más viejo que el sol ya lo sabemos no voy a abundar por qué pero sí voy a decir una cuestión a mí me llamaba la atención que en el encuentro de mujeres estuvieran prohibidos el ingreso de los varones que en el encuentro nacional de mujeres no se permita el acceso de varones a los tejidos y me llamaba la atención ahora cuando uno empieza a hacer esa práctica se da cuenta por qué la sabiduría de esa decisión porque es tal el machismo que incluso tenemos muchas mujeres como instalaron la cabeza porque miles de años de machismo no se sacan así como quien se sacó de la cabeza después de bañarse la libertad con la que hablan las mujeres en los encuentros nacionales de mujeres en cualquiera de los talleres a los que uno va no se conseguía con la presencia de los varones y no es un problema de tara de las mujeres es una cuestión que existe en la sociedad la violencia íntima que hay que superar para poder hablar de que tu marido te viola de que tu novio te violó de que tus hijos tal cosa no es fácil de conseguir y en el encuentro nacional de mujeres esa es la razón por la cual no hay varones porque la forma experimental en estos 30 y pico de años de poder hablar con libertad se dio en ese ambiente lamentablemente hay que reconocer que no es lo mejor pero eso es lo que ha permitido que el movimiento creciera hasta reunir 80.000 mujeres en la última en el último encuentro de John Rosario en el cual el macrismo en un municipio socialista montó un operativo de provocación y represión perfectamente planificado desmontado en su planificación por compañeras y compañeros que estuvieron en el lugar ¿no es cierto? nosotros en el Carta Vista de la Plata nos hemos dado difusión porque era muy importante aterrorizar y atemorizar para que esta cuestión del crecimiento de la participación del protagonismo de las mujeres sea limitado la derecha tiene una importantísima cantidad de herramientas para poner en juego y lo está haciendo el ajuste es uno de ellos la mujer tiene salarios menores tiene menores oportunidades de empleo ¿no es cierto? excepto en el empleo doméstico con lo cual las políticas de ajuste registran una mayor proporción de afectación sobre las mujeres sobre todo sobre las madres cabezas de familia de la cual la Argentina tiene una cantidad importantísima y esa es una de las cuestiones que están incidiendo pero la cuestión cultural y la cuestión de la creación de subjetividad que permita elevar la conciencia de las compañeras y de los compañeros sobre esta temática es una de las técnicas de comunicación en las cuales el matrismo es experto nosotros la derrota nuestra puede dar cuenta en todas las elecciones del año pasado puede dar cuenta de esa cuestión y finalmente el tema del cupo y el tema de la composición de la coordinación yo no estoy de acuerdo con el cupo muchísimas mujeres que componemos el movimiento de mujeres no estamos de acuerdo con el cupo porque el cupo termina siendo un techo está bien se avanzó de un tercio de un tercio en los puestos representativos elegidos por voto popular se avanza a la mitad la única manera de avanzar era legislándolo y poniéndole un porcentaje pero no creemos que eso deba ser trasladado automáticamente a espacios políticos como este que no tienen que ver con esa cuestión porque el cupo es un techo yo creo que en la coordinación debe haber tantas mujeres como este espacio lo considere conveniente necesario y no meritocráticamente me parece que la cuestión de la meritocracia es la otra gran herramienta y bien lo plantea nuestra carta y se ha planteado acá en esta asamblea en otros momentos la cuestión de la meritocracia es una de las herramientas fundamentales del liberalismo del neoliberalismo y del capitalismo esta cuestión lo prometo para la próxima asamblea esta cuestión de la meritocracia la tenemos muy encarnada sobre todo sobre todo voy a hacer acá una autocrítica quienes provenimos de la vida universitaria en la vida universitaria se es por meritocracia yo diría que en un 95% se es por meritocracia cualquier compañero que acá haya estado en la universidad o haya o esté participando en el CONICET ¿no es cierto? verá cuál es el techo de cristal cuántas rectoras cuántas decanas cuántas profesoras titulares cuántas investigadores superiores en el CONICET hay muy pocas no es que los que tienen que decir digan esta no porque es mujer es el mismo sistema el cual va llevando a esa cuestión porque para hacer méritos no hay que quedar embarazada porque para hacer méritos no hay que separarse cuestión de no tener que cargar con los hijos cargar lo digo de forma totalmente objetiva cargar con los hijos tener que llevarlos traerlos de aquí para allá y entonces no poder concursar no poder producir porque si no producís no existís si no existís no progresás bueno estas son cuestiones para profundizar son las cuestiones que tenemos que tratar entre todos pero creo que la Comisión de Políticas de Género tiene que ser un pivote fundamental en este debate yo hace tiempo que vengo instando a muchas compañeras de las que participan en la Asamblea que vienen se sientan y escuchan a que hablen y nunca me he sentido más derrotada que cuando algunas de esas compañeras me han dicho ¿y qué querés que diga? sentí que todo el sistema cultural se me venía encima tenemos mucho para decir a veces obviamente nos vamos a equivocar vamos a decir algunas boludeces pero ¿cuántas boludeces hemos escuchado muchas veces acá en la Asamblea de la Asamblea? en el movimiento de mujeres estamos involucradas en la en la ¿cómo se llama? en el Frente de Mujeres para la Victoria de La Plata circuló un afiche que dice así Macri denunciando la corrupción en la obra pública es Barreda liderando el Ni Una Menos gracias a todos gracias aplausos